El Centro Nacional de Inteligencia ha alertado a los siete miembros de la Sala del Tribunal Supremo que ha juzgado el proceso independentista en Cataluña y también a los cuatro fiscales del caso de un intento de hackeo masivo de sus correos electrónicos, según ha adelantado el confidencial y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. Según estas mismas fuentes, el objetivo de los hackers no habrían sido solo sus cuentas corporativas, sino también se habrían detectado acciones para intentar acceder, en algunos casos, a sus cuentas personales. Los afectados de este ataque masivo son el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, los magistrados Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Antonio del Moral, Juan Ramón Verdugo y Andrés Palomo y los cuatro fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. La preocupación por la actuación de los piratas informáticos, cuyo origen e intenciones está siendo investigado por los agentes del CNI, se debe a que este ataque se produce en un momento especialmente sensible del procedimiento penal por rebelión después de que haya concluido la vista oral y hayan comenzado las deliberaciones entre los miembros del tribunal.